Empieza el segundo partido 1-0 Se poncha la bola 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 Se poncha la bola Se poncha la bola Se poncha la bola 3-0 3-0 3-0 Se poncha la bola Se poncha la bola 0-0 5-0 4-0 Se poncha la bola Juan Diego ole quimba va a ser un quimbazo pero llegas a tirar la chapa 3 iguales 2 a 3 3 iguales 3 a 3 ya nos ponemos bien de acuerdo por ahí en el grupo señores gracias a ustedes por acompañarme dice Toca Rodríguez no amigo, nuevamente gracias vueltas vueltas, vueltas vueltas, vueltas 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 vueltas, vueltas vueltas, vueltas 3 iguales vueltas, vueltas vueltas, 3 iguales mami te vas a empachar mami bien, ahí grande saludo para la onda 3-3 el marcador 3-3 ahí es león 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 se pasa grande desde como mete a león se levanta la bola Sergio Alcántara yo ahora con ese tiro aquí 3-3 a parejos 3-3 cerro 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 nos pides el carro cancha mete la tabla parroquito vellacoso ole buena tira de calaco 4-3 4-3 ahora arriba calaco y grande super tripie no pudo grande con esa bola se le pega demasiado la borda tenemos el marcador 4-4 4 iguales 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-3 4-3 2-3 4-3 a que veas que si le ayuda a sus tenis al caraco dicen por aquí saludos 3-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 no eres el único 5-3 ocho 5-4 5-4 5-4 5-4 4-3 5-4 5-4 5-4 5-4 4-3 5-4 5-4 5-4 5-4 0-0 5-4 Ya nuevamente pasó a esa chimba Dando el golpe ahí de Calaco Mente a la tabla Llega bien a Angel Lama Calaco acá Ya no llega Ya no entra 5 a 5 el marcador de este segundo Vayan ahorita les decimos Quien es la siguiente 5 a 5 el marcador 5 iguales Traza esa pelota a Kimba Sale Calaco hasta el 5 La jugada estelar Es entre Abraham Montezuma Y Joel Ríos del Camello Contra Orlando Díaz El 9 y Hugo Torres El Papayas Chato y Nefas Contra Israel Y Mascarita Gracias Miguel Chato y Nefas Chato de Mirfata y Nefas Saludos hasta Ucrania Dicen por aquí La abuela aquí me habla El marcador es 6 a 5 6 a 5 De California Saludos Mete Angel Lama y 1 Mete nuevamente Sergio Alcantara Manda por atrás Ahí está Grande de Tecómic Casa viene Esa pelota de León De la melena negra Baja no media bardas Mete Que tabla de Calaco No puede llegar bien Furcio 7 a 5 Arriba Grande y Calaco Ustedes quedan afuera De la cancha Cuando te juntas Bien Ahí Sergio Alcantara Metiendo de mano derecha Grande de Tecómic El levantón Tecómic Por parte de la melena negra Otra vez vuelve a volver A cinturar Bien colocado Grande también Gran duelo de esqueros Tenemos aquí En esta jugada Estos marcadores Aún más parejos 7 a 5 Se está jugando Únicamente a 10 tantos Y a esperas De los que canten Los chaseros Cómo vayan a jugar El bueno Con cuántos tantos Que vayan a echar Abre esa pelota Bien Mauricio López Otra vez El de la cántara Grande Tecómic Casa viene Una izquierda Otra vez El de la cántara Tiene la pelota Venga 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 Aquí va libre Y este león De la melena negra Se mete ángel Para empezar Le va a ir a la tabla Que llega Suena la chapa La tabla Que tiró Furcio 8 a 5 Ahora Saludos Para Kevin Y David Saludos A Kevin Y David Grande Palmeando La bola Se mete ángel Návan Bien Parado grande Dejan pasar Para Kimba Otra vez Manda hacia atrás Abre la pelota Cómodamente Kimba espera Bien la regresa Otra vez Lo mandan hacia atrás Y esta grande Respondiendo Se encuentra Alcántara Mente de mano Izquierda Otra vez Levanta Grande Homi Ahora Kimba Con algunas Intenciones Bien farruquito Villacoso Se hace el silencio Sepulcral Aquí en El 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 Olímpico Mira Ahora Fue Nava Tira La tabla Sale Bien Corizo López Haza la bola Furcio Descansa A llegar No le pega Bien grande Ya estaba Ay calaco Pero falla su tiro El marcador Larga bola Madre Cargamel De parte Del figuras El primer partido Lo agarran Furcio Omar Cisneros El clavillazo Algunas complicaciones Alcázar Calaco Olí Qué tirada De Furcio Te lo aplaudo Y ahora tenemos Estás con todo El marcador Gabriel Cisneros Arriba San Mateo 5 Y por aquí 7 al 8 A punto De empatar El partido Furcio Y Kimba Cordiales otra vez Para el club De pelotares México Le mandamos También saludos A la hormiga Del frontón Del comandante Que el otro día Le andaba haciendo La mal obra Allí A la semana De la semana Y nuevamente Ya fundaba Era la tabla Calaco Bien Bien Furcio La tabla Los De la Con avión Sus Saludos Tenemos Saludos Me لم Ved Man Saludos Héctor López Saludos cordiales Bien Bien Quimba Bien Quimba regresando a todo Vuelven a levantar Grande Bien Grande 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 Vuelven a meter de mano derecha Bastante o bastante peloteado ya Vuelven a matar Ahí está Furcio Tratando de ayudarte a Sergio Alcántara Bien Quimba levantando Que duelo de zagueros Quimba y grande Ya nos respetan Las vivientes Pobre Saludos Hasta Miski Feliz año nuevo Feliz año y mejor año nuevo Así es amigo Muchísimas gracias Feliz año nuevo Intenta la tirada grande Llega la chapa Se empata el partido 8 iguales 8 a 8 El marcador Viene Quimba Muy bien La regresa Qué condición tiene todavía el muchacho Buena bola Viene Quimba Si entra la bola La rescata Quimba Las personas que estaban aquí al lado Abren esa pelota Bien Mauricio López baja Vuelve a mandar cerca Cántara para atrás Quimbaso No media barda Mauricio López se mete Baza bien esa pelota Ángel Lava Vuelve a levantar ¿Con quién va a jugar la pelangocha Con Israel amigo? Arturo García Saludos Daniel Jiménez Mascaracán Que ya anda por aquí Con toda la banda Del Club de Pelotaris México Bonitas playeras Esas que sacaron Las del Club de Pelotaris Chulada Te me ha olvidado Ya te lo prometo Que para la otra banda Ya te lo pongo En enero Espero el 3 de enero Allá en San Juan Y salió Golpe de Quimba No tocan la La estructura Va a ir el día de reyes Esto está ya guardando Tu reyes De nuevo Quimba Bien la regresa Ahora el león de la melena negra Lo están exigiendo bastante Sin embargo Está respondiendo con todo Viene grande De Tecomi Y ahora se vuelve otra vez De esa pelota Abre la bola Ángel Lava 9-8 9-8 Tanto para el partido ¡Ole! Pega Mauricio López Pide la bola Ahora esto para el furcio Acalaco Pide vuelta Bola Saludos al chino De parte de la coneja Alan Ramírez Saludos 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 al chino ¡Ole! ¡Grande! ¡Ole! ¡Grande! Tiene la tabla Ahí se empata el partido 9-9 El marcador Se dio el gran El grande De Tecomi Que todavía no quiere Que se acabe esto ¡Nos vamos! ¡Ai se pone! ¡Ai se pone! ¡Ai se pone! ¡Ai se pone! 9-9 Igual es la buena Para los dos ¡No manches! ¡Calaco! ¡Bacho por el chico! ¡Equipazo! ¡Él levanta Al carcántara a casa ¡No! ¡Viva la tabla! ¡Llega bien Furcio! ¡Manda a volar Al caraco Alquima viene ¡Vale Quima! ¡No la rescata! ¡Otra tabla de caraco! ¡Llega bien Furcio! ¡Pelota por el chico! ¡Tira tabla de Kimba! ¡Bien caraco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se mete la mano Furcio! ¡Se acaba el segundo partido! ¡Nos vamos al bueno!